Vamos a empezar a grabar el primer disco Vamos a bailar El Ángel del Amor Así empezamos El más sabroso Buenas noches Discos donde caen Donde nacen los éxitos Así empezamos Hoy El Ángel del Amor Como dice Para los fantásticos chocos sabrosos De Coyote Cumbia Ya se remorda tu cabina para Ariel Para Roberto y Lili Para Inval El más sabroso Me conocí sin querer Así empezamos Tu llorando por amor Desde su pago para mi niño Galito Vázquez La combi sonidera Para toda la sensación Tortugos En Las Guapan Hidalgo El más sabroso Tus ojos cristales Para los más sabrosos de Toluca Chicas sexy manía Pequeña Sony Chicas que locura Muñequita forever Princesita Jeff Chris Para Fabi, Mini, Caris Y Fer Como dice Escucha A donde vayas yo seguiré Eres el sonido más terror Vez con ver a su seridad Caminar Y el callejón de los libros Santa Cruzita la Bella En busca de amor En busca de amor Para el Curpib Asociación inquieta Como dice Tú llorando por él Y yo por ella Para el N Y la esquina del movimiento Adicción solidera En rucoso Cuando viste en México Siempre los mejores eventos Contigo El más sabroso El más sabroso El más sabroso Ahí va Dice por qué sufrir Porque llorarse Con el más sabroso Acabamos de llegar En su cabina Lo venimos a reportar Para mis seguidores Número uno De Tuntitlán El roger latino Platanito La hermosa Elenita Princesitas Yo llorando por él Y yo por ella Juntos los dos Caminando El ángel del amor En busca de amor En busca de amor Sincero Para el más solidero Niño sin amor Tú llorando por él El más sabroso Dice No se asusta No pasa nada El pequeño José Astorga Anuncia su llegada Desde el parque San Mateo El más sabroso Curve Asociación Yquietna Fabi Chicas Qué locura Ale Toda esaación Tortugos Cumbia Vamos a bailar Escucha ¿Cómo dice? Ya presenta Soledad Imagen Latina El señor Víctor Reyes Los Pequeños De la Magelmanía ¿Sabe? Para la Comisión Lidera el Tavo Chicos Gracie Desde Vizquihuana El más sabroso Para el J El Rey de la Barbacoa En Hidalgo De Toluca Carrelojos Vas a ser un mirada Canalitos del 83 Pequeños Dragsters Princesitas J Marellane Chile Yair Para Cari Para Cari Para Juanito El Pequeño El más sabroso Es José Roño Junto Para Cari Adri Beto Yeri Polonia Popular Santa Teresita Santa Teresita Sin dulca de amor Cierra con el Figuero No la mandan sabrosa Níos sin amor No es así Otros hermanos Y de Milán Sonidera Reyes Carbitero Carnito Vázquez La Combi La Combi Más Solidera Y Tango El más sabroso Para el Animal Con Jardis Cali La Gente Nueva La Combi Solidera Y Tango El más sabroso Y Tango Para la Familia Mendoza Suave Disco de Icai Para Anita El más sabroso Y C Vamos a ver El Ángel del Amor Para mi pareja sabrosa Mi chamaco Y Manol Mi pequeña Astri Niño de Metal De Sontepec Y Tango El más sabroso Para el Animal Y todo su gente La Gente Nueva Todos los Llevarles San Miguel Para Compete Para mi niño Desde las Copas Negozales Reyes Carbiteros Estelar de Sabor En Hidalgo Y Puebla Para mi niño González El más sabroso Y yo por ella Yoko Sabroso De Guhuetoca Y apoyando a papá Miguel Martínez El más sabroso ¿Cómo dice? Ajá El más sabroso El más sabroso El más sabroso El más sabroso Para Jesús Esa noche Esa noche Azaína Azaína